Gloria a Dios porque Él los ha salvado, porque Él ha tornado nuestras tristezas en baile, decía el Rey David, porque Él ha tornado nuestras tristezas en baile, ya somos bendecidos, el momento que le estamos danzando aquí al Señor, sentimos esa bendición, esa vibra, ese poder, esa alegría, gloria a Dios, no sé si haya chance de otra cancioncita hermano, en el nombre de Cristo, una más, para los hermanos que se están gozando plenamente, ese gozo que tiene que no se apague, vamos a cantar, vamos a dancer una vez más, porque a ti cantaré, decía el Rey David, por lo tanto a ti cantaré con alegría, porque ya no hay tristeza en mí, ya no hay tristeza, ya hay gozo, ya hay gozo y ese gozo no se debe de apagar, gloria a Dios, estamos gozosos, estamos alegres, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios de Judá, santo de Israel, está aquel ha descendido con todo y poder, su nombre es Jesús, Dios fuerte y valiente, Dios de Judá, alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jesús, Dios fuerte y valiente, Dios de Judá, alabamos, exaltamos, exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jesús, Dios fuerte y valiente, Dios de Judá, alabamos, exaltamos, 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 ex Santo de Israel, esta tierra de sentido con gloria y poder Su nombre es Jesús, Dios fuerte y valiente, Dios de cura Santo de Israel, esta tierra de sentido con gloria y poder Su nombre es Jesús, Dios fuerte y valiente, Dios de cura Alabamos, exaltamos, soy el santo de Israel Alabamos, exaltamos, soy el santo de Israel Alabamos, exaltamos, soy el santo de Israel Su nombre es Jesús, Dios fuerte y valiente, Dios de cura Su nombre es Jesús, Dios fuerte y valiente, Dios de cura No puedo parar, no puedo parar No puedo parar de su nombre exaltar No, 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 no puedo llamar No puedo parar de su nombre exaltar No puedo parar, no puedo parar de su nombre exaltar No, 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 no puedo llamar de su nombre exaltar No, no, no puedo llamar de su nombre exaltar No, 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 no puedo llamar de su nombre exaltar No, 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 no puedo llamar de su nombre exaltar No, 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 no puedo llamar de su nombre exaltar No, no, no puedo llamar de su nombre exaltar No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre exaltar No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre exaltar Gloria a Dios, que bonito es alabar a Dios Que bonito es saltarle, danzarle al Señor porque eso nos trae sanidad Eso nos trae alegría, nos trae libertad Todo ese estrés se sale, se va, se lo damos al Señor, esas cargas se las damos a Él Gloria a Dios, Gloria a Dios Y otra manera de estresarse, de soltar todas esas cargas es la oración Es la oración para que el Señor entre, siga estando en nosotros Para que el Señor nos dé la paz, nos dé la tranquilidad, nos dé ese descanso Y que Él siga siendo presencia en este lugar Gloria a Dios, entra en la presencia del Señor hermano Que el Señor es digno de toda alabanza, de toda oración Agradezcámosle por todo, por todo dice el apóstol Pablo Por todo lo bueno, lo malo Pero los hijos de Cristo, todo es bueno Porque a todos nos sirve, a todos nos sirve para bien Dice Romanos Que a todos para bien, no importa lo que venga Todos para bien, por algún propósito conforme a Dios Somos llamados, dice la palabra de Dios Vea lo que vea, pase lo que pase Es para un bien, para un bien tuyo Gloria a Dios Gloria a su santo nombre, Padre mío Cristo Jesús Bendito eres, Padre mío Bendito sea tu nombre, Padre mío Poderoso eres, Padre mío Poderoso eres, Padre mío Poderoso eres, Cristo Jesús Te adoro, te amo, Padre mío Bendito es tu nombre Te quiero todos Gracias, Señor Gracias por todo, Padre mío Gracias, Dios Gracias, Señor Que sufriste todo por nosotros Te adoramos, te adoramos Te adoramos, Padre mío Y lléname, Señor con tu preciosa acción ven oh gloria a ti hermoso mi Cristo oh bendito con tu preciosa acción bendice cada uno mis hermanos que están aquí bendícame 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 lléname Señor, por tu preciosa acción, ven Espíritu, ven y lléname Señor, por tu preciosa acción, purificame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder, purificame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder, purificame y lávame, renuévame, renuévame, renuévame Señor, te quiero conocer. Amén, 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 amén. Amén. De esa situación, siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho, bendito Padre que te doy eso. Vamos a seguir con el orden del servicio, si quieres seguir orando, puedes seguirlo, siéntese. Pero vamos a pasar a una hermana que viene agradecida, hermana Cárdenas, una gracia con el Señor y le traigo un canto. Amén, amén. Así que, goces hermano, gocese con este canto. Amén. 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 Aquí por nuestros hermanos que nos visitan. Bienvenidos, hermanos. Tenía muchas ganas de verlos. Mucho tiempo que no los miraba y es un gusto para mí poderlos mirar y poderlos saludar. Gloria al Señor Jesús. Y pues les quiero cantar ese canto con mucho gozo y con mucha alegría, hermanos. Espero que se gocen, hermanos. ¿Verdad? Porque, ¿sabe una cosa? En Cristo solamente ya los que están muertos ya no pueden alabar a Dios. Pero los que están vivos tienen que alabar y adorar a Dios, hermano, porque para eso hemos venido a este mundo. Para eso hemos sido llamados por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¡Y alaba al hermano con gozo! ¡Uh! ¡Cristo vive! ¡Aplausos! 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 Y al que tenga gozo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y al que tenga gozo ¡Aplausos! Y al que tenga gozo ¡Aplausos! 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 ¡Gózate, hermanos! ¡Cristo vive! ¡Sólo los muertos no pueden adorar a Dios, hermano! ¡Tú te despidas! ¡Porque Cristo está contigo! ¡Gloria al Señor! ¡Uh! ¡Aplausos! Nos hemos reunido para cantar al Señor Con gozo le alabamos, pues es nuestro Salvador Con manos levantadas damos gloria y honor Aquel que del pecado mis cantidas rescató Y el que tenga gozo, que cante Y el que tenga gozo, que dance Y el que tenga gozo, que salte Y el que tenga gozo, que aplaude Y el que tenga gozo, que grite Grite hermanos, alabia Cristo Que cante y el que tenga gozo Que dance y el que tenga gozo Que salte y el que tenga gozo Que aplaude y el que tenga gozo Que grite y el que tenga gozo Que cante y el que tenga gozo Que dance y el que tenga gozo Que salte y el que tenga gozo Que aplaude y el que tenga gozo Que grite y el que tenga gozo Que grite y el que tenga gozo Que danza y el que tenga gozo Que salte y el que tenga gozo Que aplaude y el que tenga gozo Que grite y el que tenga gozo Aleluya Que el Señor les bendiga hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Seguimos con el oro del servicio Tenemos un invitado de honor Gloria a Dios Nuestro hermano José Pérez Trae un canto de agradecimiento También para el Señor Gloria a Dios Años que no lo escuchaba cantar Mi hermano Vamos a tener el honor de escucharlo Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Amén hermano Pásenle hermano Aleluya Gloria al Señor hermanos Yo me siento en casa hermanos Porque Esos son mis hermanos En Cristo Hemos sido Limpios Lavados Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Y eso es lo que nos une hermanos Aleluya Bendito el nombre del Señor Y pues Aquí vengo con mi hermano Este hermano Pedro Tamayo Para el que no lo conoce Él es el Dirigente de alabanza De la iglesia Donde estamos trabajando Para la gloria del Señor Y este hermanos Pues Nuestro deseo es Convivir Como Es el propósito Del Señor Jesucristo ¿Verdad? Ese fue el mandamiento Que dio Que nos amamos Los unos a los otros Y eso es lo que Hasta ahorita nosotros Venimos haciendo Porque Lo único que nos une Y nos va a llegar Nos va a llevar a la eternidad Es el amor de Cristo Aleluya Y este Traemos Yo voy a cantar un canto Con mi hermano Y mi hermano También va a cantar Otro canto Para la gloria del Señor Si no es mucho tiempo Hermano Gloria del Señor Porque Estamos agradecidos Hermano Porque La sangre Que Cristo derramó En la cruz del Calvario Hermanos Tiene poder Para seguir limpiando Y seguir trabajando En las conciencias De nuestras vidas Aleluya La número 15 Hermano Por favor Ok Gloria del Señor Jesús Aleluya Aleluya Y adoro al Señor Hermano Porque Nuestro Señor Está levantado Con poder y gloria Hermano De esa es la 15 Y del otro Es la 4 Si quiere Pónganos La 15 Primero Porque Vamos a cantar juntos Aleluya Gloria al Señor Y adoro al Señor Porque Él es digno De toda gloria Y de toda honra Aleluya Bendito sea su nombre Dale gracias A nuestro Dios Porque Él es poderoso Gloria a su nombre Aleluya Recibe la gloria Señor Porque ¿Por qué recuerdas Tu vida Pasada? Porque Recuerdas Todos tus Terrores Olvídalos 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 Porque Recuerdas Tu vida Pasada Porque Recuerdas Todos tus Pecados Olvídalos 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 Ya el Señor Te perdón Dale gracias Por tu sangre Que te salvó Y te limpió Tus pecados El borró Aleluya Gracias Señor En la sangre De Jesús Y si el diablo Viene a ti A decir Que no es verdad Solo tienes Que acudir A la sangre A la sangre De Jesús Oh, la va el Señor Bendita sangre Se derramó A nuestro favor Hermano Dale gracias Porque aún Tiene poder Para seguir Limpiando Aleluya Bendito sea Tu nombre Oh, sí Señor Aleluya ¿Por qué no te pones De pie Y le das Un aplauso A nuestro Señor Jesucristo Porque la sangre Del Señor Es eficaz Para limpiar Las sobras De muerte Bendito sea Tu nombre Señor Recibe la gloria No a nosotros Sino a tu nombre Gloria Señor Jesús Recibela Aleluya Gloria a tu nombre Oh, sí Señor Porque recuerdas Tu vida pasada Porque recuerdas Todos tus errores Olvídalos 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 Porque recuerdas Tu vida pasada Porque recuerdas Todos tus fracasos Olvídalos 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 Ya el Señor Te perdonó Tus pecados El borró En la sangre De Jesús Aleluya Y si el diablo Y si el diablo Viene a ti A decir Que no es verdad Solo tienes Que acudir A la sangre A la sangre De Jesús Te bendecimos Recibe toda la gloria Y se alejará de ti Aleluya Aleluya Te adoramos Aleluya La sangre de Cristo Hermanos Sigue teniendo el poder Aunque mucha gente No lo crea Pero es la que nos mantiene Hasta el día de hoy En pie Es la que sigue Limpiando Y trabajando En lo profundo Del corazón Del ser humano No hay nada Que pueda limpiar Nuestras conciencias Solamente la sangre Que fue derramada Aleluya Te adoramos Señor Recibe la gloria Y la honra Aleluya Aleluya Hay poder en Cristo Hermanos Dice la escritura Que el Señor Jesucristo Mirando la necesidad Del libro de Del libro de Mateo 5 Dice que miraba A la gente Y abría su boca Dice Al abrir su boca Era porque Él estaba Ya limpiando Al pueblo Limpiando A sus ovejas Y eso es lo que Dios cada día Quiere hacer En nuestros corazones Y le Le voy a decir Que hermanos Un lugar que tienen Tan precioso Para adorar al Señor Créame Disculpenme hermano Pero la escritura Habla de dos Libres Pero Verdaderamente Libres Hay mucha gente Hay mucha gente Que es libre ¿Verdad? Y eso lo reclamaron Los judíos Dijeron Nosotros somos hijos De Abraham Somos libres Señor Jesucristo Viene y se para Enfrente Y le dice ¿Saben qué? Si el hijo Del hombre Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Así es de que Teniendo un lugar Tan hermoso hermanos Pásele aquí Cuando los hermanos Estén invitando A adorar a Dios Eso es lo que vamos A ir a hacer allá Con él por la eternidad Si no lo adoramos aquí ¿Se imagina? Es un consejo Él no lo tome Como un regaño Pero Hermoso lugar Así es de que Le voy a dar la oportunidad A mi hermano Pedro Tamayo Que ya está preparado Y escuche Este canto hermanos Que trae un mensaje De bendición Dios le bendiga hermanos Voy a adorar a Dios Voy a alabar a Dios Con esta alabanza Y yo sé que Hay muchos jóvenes Aquí No solamente Este canto Es para 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 preparar Al joven Sino al adulto Ya que En este camino Pues todos Estamos expuestos ¿Verdad? A este A fallar siempre Pero Vamos a ir El consejo De esta alabanza Y yo sé que A lo mejor Algunos ya la han escuchado Pero Esta alabanza Habla de la juventud Pero Yo lo agarro Para mí Porque ya no soy Un joven ¿Verdad? De 15 De 20 años Pero También este También nosotros Estamos en la misma línea Hermano Todos Y voy a adorar A Dios Voy a alabarle al Señor Con este canto Y Póngale oído hermano Es la 14 Aleluya Gloria a Dios Dios es buena Hermano Aleluya Es una historia Real Hermano Quiero Quiero Contar Una historia De un caso real Que pasó De un joven Que un día En la iglesia Le cantaba A mi señor Un día Él dispuso Alejarse Se fue En busca De placer Se hizo De amigos Del mundo Que lo echaron A perder Pero un día Después De una fiesta Siempre En busca De más Placer Se encontró Con una Dama Y se La llevó A un hotel Pero nosotros Estamos seguros En las manos Del señor Hermano El señor Dijo De mi mano Nadie Los puede Arrebatar Aleluya Después De esa Larga Noche Al otro Día Desperta La joven Se había Marchado Y ya No la Pudo Mirar Se quedó Viendo Al espejo Fue Con su Lápiz Lávia La joven Le dejó Escrito Perdón Pero es La verdad Ahora tú Ya eres De los Nuestros Bienvenido Al mundo Fata Llevo Cinco Años Con Sida Y a ti Hoy Te Toco Empezar Aleluya Cuánto le dan la gloria al señor hermano Porque aún nuestros hijos hermano Todavía están perseverando en una iglesia Aleluya Yo le doy la gloria al señor hermano Porque tengo tres hijas Adolescentes y un niño Y yo los quiero seguir instruyendo en el camino del señor Yo creo que usted también hermano Sígase gozando y dele la gloria al señor Gracias hermano La gloria sea para el señor Póngase de pie hermano Vamos a seguir con el orden de servicio Los hermanos van a pasar por una ofrenda Los diezmos Las ofrendas Para que esta obra Siga adelante Dice la palabra a Dios que todo responda al dinero Todo Será cierto Dice la palabra que si Gloria a Dios Su alma no responde al dinero Será Quien sabe Vamos a escudriñarlo Vamos a escudriñarlo mas grandemente Vamos a pasar con un canto Un canto alegre Un canto gozoso Para que los hermanos pasen con Con la alfolía A dar una Para que vean lo que es del señor Amén Gloria a Dios Y así recibamos de nuestro hermano Con la palabra de Dios La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Es a Él Y eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Un poderoso Y eres grande Y majestuoso Tú eres padre Y no es simple Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie No hay nadie Y no hay nadie Y no hay nadie Amado está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre me alamaré. Eres como poderoso, eres grande, majestuoso, eres suerte, invencible, y maldad y como Dios. Aleluya, gracias a Dios, Dios les bendiga en esta tarde, que hermosa es la alabanza a Dios, anima el espíritu, anima nuestro espíritu para seguir hacia adelante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, gracias por ese gozo, por esa alegría, por ese tiempo tan glorioso, que podemos disfrutarlo dándole la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la Biblia, que le parece, capítulo 8 del libro de los Salmos, versículo 4 y versículo 3 y 4, perdón, del libro de los Salmos. Capítulo 8, versículo 3 y versículo 4, vamos a leer esta porción antes de iniciar, ojalá que Dios bendiga a mis hermanos, algunos que faltaron, Dios quiera que estén bien. O a lo mejor se aprovecharon el fin de semana para pasarlo con la familia. Versículo 3, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Versículo 5, pues lo has hecho un poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Oremos a Dios en esta tarde, preciosa Padre celestial, te damos gracias por este tiempo tan especial, tan glorioso, por este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, este tiempo de exaltar tu nombre. Y ahora yo te ruego, Dios, que tu mano de poder, en el nombre de Jesucristo, tome el control de esta reunión para que la palabra de poder sea predicada y que traiga, Señor, beneficio, que traiga crecimiento, que traiga instrucción para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, Señor, tomamos todo el control de los aires para que esta palabra, Señor, llegue a las vidas y a los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Así que demos gracias a Dios, pero antes, ¿qué le parece si saluda a su hermano? Dígale gracias. Que Dios te bendigo es el Señor, que me ha dado la vida, que bueno es el Señor, que me deja vivir, que bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Amén. Que bueno es el Señor, que me deja vivir, que bueno es el Señor, que me deja vivir. Amén. Gracias, Dios. Dios puede tomar su lugar, gloria al Señor. Quiero hablar de el hombre, como la Biblia habla del hombre, como el objeto del amor de Dios. Es algo grande que Dios está tratando de darnos a conocer con esta palabra que cada día tiene más y más que darnos. No tiene límites, esta palabra de poder. Gloria al Señor. Cuando pensamos en las palabras de David, en este salmo, nos damos cuenta de una cosa muy importante. Lo insignificante que es el hombre delante de Dios. Cuando David escribió estas palabras, hace ya miles de años, el estudio de la astronomía quizás no era tan conocido. No había alcanzado todavía un desarrollo y no contaba con la formación que tiene ahora, lo que es el conocimiento de la astronomía. Por ejemplo, si nosotros nos damos una idea, el planeta Tierra es parte de un sistema planetario que lo compone la estrella y nueve sistemas, la estrella principal, el Sol. Y a esto se le llama el sistema solar. Y el sistema solar pertenece a una galaxia, a una vía láctea, perdón, que se compone de 250 millones de estrellas. El nombre de la estrella más cercana a la Tierra, que está en el sistema solar, la estrella que se llama Próxima Centauri. Y para poder llegar a ella, tardaríamos 40 años a la velocidad de la luz, para poder llegar hasta donde está esa estrella. Imagínese usted, 40 años a la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo. ¿Qué tan retirado está esa estrella más cercana que está aquí? Esto hablando de lo que está dentro de nuestra galaxia. Ahora, las distancias en el universo son tan inmensas que las medidas convencionales que utilizamos aquí en la Tierra no sirven para medir esas distancias. Se han tenido que invertir nuevos números para poder lograr. ¿Sabía usted que un go-go-go-go, este es el número 10 seguido de 100 ceros? Y eso es precisamente lo que ahora utilizan para medir esas distancias, para poder entender que realmente fuera de la Tierra es muy difícil poder medir las cosas, poder medir las distancias. Gloria al Señor. Ahora, decía que existen dentro de esta galaxia 250 millones de galaxias que existen en el universo. Imagínese usted, es decir, nuestro planeta llamado Tierra se encuentra tan cerca de una estrella que se llama Sol, que se encuentra a 250 millones de estrellas, que se encuentra en 250 millones de estrellas, perdón, que pertenecen a una galaxia que se llama la Vía Láctea. Nada más quiero que usted tome en cuenta con esto que le estoy diciendo la importancia que tiene y lo insignificante que es el nombre, el hombre, perdón, delante de Dios. Si la Tierra en el universo se desaparece, si la Tierra cuando usted empieza a ver las galaxias que están en forma espiral, la Vía Láctea, perdón, que está en forma espiral, la Tierra prácticamente se pierde en el universo. Ahora, ¿dónde quedarían los habitantes de la Tierra? Después de que se pierde completamente. Ahora, ahora sí, vamos a meditar en las palabras de David. Cuando veo los cielos, hablando de lo inmenso que es, de lo difícil de medir sus medidas, de poder sacar medidas en el universo. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Imagínese usted la importancia que tiene. Por eso yo digo que, ¿qué es el hombre? Pudiéramos decir que realmente el hombre es el objeto del amor de Dios. Y es la razón por la que Dios, desde su eternidad, tuvo amor por cada uno de nosotros. Pensando en la inmensidad del universo, ¿se considera usted digno del amor de Dios? Imagínese usted que tome un puñado de tierra y lo lleva a un laboratorio. Después de que usted le saca estudios con un microscopio a este puñado de tierra, al hacerlo se da cuenta que en este puñado de tierra se encuentra lleno de microorganismos. Ahora imagínese que usted decide amar y proteger a estos insignificantes microorganismos. Ahora mi pregunta sería, ¿cree que sean dignos de su amor esos microorganismos que están dentro de un puñado de tierra? Imagínese usted, de la misma manera el hombre, pudiéramos decir, es solamente un microorganismo comparado con el universo. ¿Y qué pudiéramos decir comparado con el Creador que hizo los cielos y la tierra? La pregunta que hizo David se la hicieron muchos hombres en el pasado. Por ejemplo, Job se hizo también la pregunta, ¿qué es el hombre? Para que lo engrandezcas. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas en él tu corazón? ¿Es un microorganismo que Dios amó? ¿Es un microorganismo que le llamó la atención a Dios? Es un microorganismo que tuvo Dios, gran amor y gran pasión por él, que estuvo dispuesto a venir desde los cielos para rescatarlo de la condición en la que el hombre se encontraba. La Biblia nos da descripciones de lo que es el hombre. En Job 4, 17 al 19, ahí Job decía algo muy interesante, que usted y yo tenemos que aprenderlo en esta tarde preciosa para entender el amor de Dios, para entender cómo el hombre se convirtió, oígame bien, en el objeto del amor de Dios y que no escatimó sacrificio, no escatimó hacer lo que fuera necesario para venir y rescatarlo de la condición en la que nos encontrábamos. Y por eso ahora decimos con toda seguridad que hemos sido libres por el amor, por la pasión que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Job 4, 17 al 19. Aquí habla de un inquilino en una casa de barro. Imagínese usted. No sé si lo pueda poner, Job 4, 17 al 19. Y por eso quiero que usted entienda que aquí hay algo importante que usted y yo podemos aprender y entender mejor cómo el hombre se convirtió realmente en el objeto del amor de Dios. sin merecerlo. Aquí habla cuanto más en los que habitan en las casas de lodo, cuyo fundamento está en el polvo, que es precisamente el origen del hombre y que serán quebrantados de la polilla. Imagínese usted. En otras palabras, somos inquilinos en una casa de barro. Cuanto más los que habitan en una casa, en un cuerpo de barro, cuyos cimientos están en el polvo, de ahí precisamente es de donde Dios nos tomó. Y sin embargo, en este pasaje habla de la fragilidad de los seres humanos, no sólo en nuestra composición física, sino que también en nuestra composición emocional. No es un accidente que Dios haya decidido descubrirnos, así como lo dice en el Salmo 23, como ovejas. ¿Sabe por qué nos compara con las ovejas? Porque la oveja es uno de los animales más frágiles e indefensos que existen. Gloria al Señor. Sino que es pastoreado porque es presa fácil de los animales. Se conoce la historia de dos perros que en una noche mataron a 292 ovejas. Gloria al Señor. Víctima del temor hizo que hasta una de esas ovejas abortara a sus cachorros, a sus crías por causa del temor. También si el pastor no da a las ovejas de beber, beben de cualquier agua que se encuentran y pueden ser víctimas de parásitos y que pueden enfermarse muy fácilmente. Quiere decir que el comportamiento de ovejas y de seres humanos son muy similares. Por eso es que Dios desea que nosotros entendamos que si somos el objeto del amor de Dios es porque Él quiere tener cuidado de nosotros, que somos frágiles, que somos fáciles de perdernos, que fácilmente podemos irnos por el lado equivocado, fácilmente podemos contaminarnos. Por eso es que Él desea que sea nuestro pastor, nuestro guía para poder llegar seguros al lugar que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar? ¿Descansará? ¿Descansará? Si usted ama y cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Somos frágiles, necesitamos de alguien de quien podamos depender y Dios quiere que seamos dependientes de Él. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! ¡Qué glorioso es Cristo! Él quiere que nos convirtamos en dependientes de Él. Nuestros temores, nuestras terquedades, nuestros hábitos, nuestros errores son paralelos en muchas formas a las ovejas. ¡Gloria al Señor! He aquí, dice Job 25.6, que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Dios, cuánto menos el hombre, que es, que es que, gusano. Y el hijo del hombre que también es gusano. Puros gusanos. Este pasaje refiere precisamente a nuestra incapacidad de justificarnos delante de Dios. La incapacidad de nuestra justificación. No hay acción, no hay palabras que puedan justificarnos delante de Él. Dios es santo y puro y justo. ¿Puede un gusano justificarse delante de Él? Esto es algo precioso. Dios quiere que usted y yo aprendamos este principio tan importante, porque desde el día en que nosotros creímos en Jesús, nos convirtimos en el objeto del amor de Dios. Sin siquiera poder justificarnos. Siendo que somos un microorganismo delante de su presencia, Él se fijó en nosotros. Siendo que no somos nada delante de Él, Dios se fijó en nosotros. Siendo que no merecíamos su amor, Dios nos amó. Siendo que Dios no necesitaba ser sacrificado de la manera en que fue realmente Él sacrificado, es porque quiere decir que hubo algo que llamó la atención de Dios. Oígame bien, esto quiere decir que Dios con sus acciones nos demostró que Él quería sacarnos del lugar donde nos encontrábamos. Él vino a justificarnos. Él vino a darnos su amor. Él vino a demostrarnos que nos amaba hasta la muerte. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en este tiempo, que Dios está levantando un pueblo para su gloria y para su honra de la nada, de donde no existía, de un microorganismo. Está levantando reyes y sacerdotes para su Dios y para su reino. Oh, gloria a su nombre. Qué bendito es Dios. A Él sea la gloria, la honra y el honor en esta tarde preciosa. ¡Uh! Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Bendito, bendito su nombre. Oígame, esto es digno de desprendernos de lo que somos para poder darle todo el honor al nuestro Señor, porque nos sacó, oígame bien, de un puño de tierra. Gloria al Señor. En Isaías 40.22 Habla de los moradores de la tierra como langostas. ¿Qué dirá, hermano, pues qué trae ahora con nosotros? Pero esto es para que usted entienda la condición en la que estábamos y cómo Dios se fijó en nosotros. Esto debe de hacernos temblar en nuestro corazón, de hacernos reconocer, hermano, que delante de Dios no somos nada. Dice allí que Él está sentado, oiga, fíjese usted, sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Gloria al Señor. Él extiende los cielos como una cortina, y los va desplegando para habitar en ellos. Gloria a su nombre. Isaías 40.17 y 18 dice que como nada, son todas las gentes delante de Él. Y en su comparación, dice que somos estimados en nada y como lo que no es. Somos estimados menos que nada y como lo que no es. ¿Qué es nada? Pues nada. Pues ustedes somos menos que nada. Gloria al Señor. Qué bonito es la palabra del Señor. Es inspiracional. Levanta el ánimo. Nos da a entender el lugar que ocupamos delante de su presencia. Por eso no hay lugar para el orgullo, para el levantamiento del Espíritu. Y si eso sucede, pues déle un picotón para que se destine. Dios sabe cómo hacerlo. En este pasaje está descubriendo a Dios la grandeza de su fuerza, el poder, su dominio y su sabiduría. En otras palabras, Dios quiere que nos miramos con Él y que entendamos que delante de su presencia no somos nada. Necesitamos de su ayuda. Óigame, necesitamos urgentemente de su bondad y de su misericordia. Porque por nuestra propia cuenta no somos nada. Pero qué glorioso pensar que a pesar de la situación, qué glorioso pensar que a pesar del nivel en que nos encontramos, óigame, fuimos el objeto de su amor. Esto es algo grande. Esto es algo precioso. Esto es algo glorioso que tenemos que entenderlo, que Dios haga algo para que entre a nuestras vidas, para que entre a nuestro espíritu esta palabra y entendamos que sin Él no somos nada. Lo necesitamos hasta para dar un paso en la vida, para dar una respiración, para poder decirle, Señor, yo reconozco que sin Ti no soy nada. Te necesito sin Ti. Yo muero. Caigo inmediatamente sin tu ayuda. Aquí estamos hablando del poder, del dominio, de la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Y ninguna imagen que hagamos de Él aquí en la tierra podrá ni siquiera asemejarse a lo que Dios realmente es. Por eso Isaías, en su afán de descubrir a Dios y su grandeza, nos describe a nosotros como langostas. Aún así, Dios nos amó. Aún así, Dios decidió protegernos. Bendito su nombre. Por eso Isaías terminó diciendo en el versículo 41, versículo 14, y nos dice, no temas, oh gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el santo de Israel, nuestro redentor. no temas, gusano de Israel. Tenemos a alguien que nos protege, que nos ama y que estuvo hasta dispuesto hasta derramar la última gota de su sangre para protegernos, para bendecirnos, para levantarnos, para que ahora estemos coronados de gloria y de verdad. Bendito su nombre. Dele la gloria al Señor en esta tarde preciosa. Oh, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. No temas, hijo de Dios. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos protegidos, estamos seguros en las manos del Señor. Aleluya, aleluya. Jesús tomó la naturaleza de gusano. La naturaleza de hombre. Filipenses 2, 5 al 7. El cual dice, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sino que antes al contrario se despojó de todo a sí mismo y se hizo cierto. se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús decidió convertirse o hacerse como nosotros. Se despojó de su divinidad para venir a esta tierra y habitar entre los hombres. Es que es tan difícil para nosotros entender esto que Cristo hizo. Esto que Cristo hizo fue grande. Esto que Cristo hizo fue algo glorioso. gloria al Señor. Nosotros no conoceremos el verdadero amor hasta que no entendamos lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. La mayoría de nosotros nos amamos o amamos a aquellos que son semejantes a nosotros y tienen características que nosotros pudiéramos designar para poder amar. Quiero decirle que Él se hizo como nosotros, sufrió nuestros dolores. dice Isaías 53 que se hizo tan semejante a nosotros que sufrió nuestros dolores. Él cargó con toda la iniquidad del mundo en su cuerpo. Él vino y se hizo como nosotros. Gloria al Señor. Cuando Él vino y se hizo como nosotros quiere decir que participó de nuestra misma naturaleza. Se hizo como nosotros. Estuvo expuesto al pecado. Estuvo expuesto a la tentación. Y eso lo hace precisamente aquel que vino a rescatarnos de esa condición donde usted y yo nos encontrábamos. Y ahora no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús al hacerse hombre vino a ser parte de la familia humana. Y ser de nuestra familia no se avergüenza dice Hebreos capítulo 2, 11 y 12 que no se avergüenza no se avergonzó de haber tomado nuestra naturaleza. No se avergonzó de haber tomado la naturaleza humana de la que usted y yo participamos porque Él sabía que era la forma de santificarnos y era la forma de santificar aquellos que vendrían a ser sus seguidores aquellos que habían de ser salvos y por eso es que Él ahora vino aparte de que vino a reducirse como hombre vino precisamente a pagar el precio necesario para rescatarnos del lugar donde nos encontrábamos ahora Él aboga por nosotros ahora estamos protegidos por Él solamente es que hay que entender lo glorioso que Cristo hizo. Gloria al Señor ahora Él es nuestro abogado solamente alguien que es semejante a nosotros ya ha estado en nuestra misma condición de humano experimentando los mismos problemas experimentó lo mismo que nosotros puede fungir como nuestro abogado solamente alguien que nos entienda Hebreos 4.15 dice que no tenemos un pontífice que no se pueda oígame oígame bien que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas que no pueda compadecerse de la condición en la que estamos ahorita porque ahora somos hijos de Dios pero sabemos que cuando Él apareciera seremos semejantes a Él por eso es que ahora entendemos que Él vino y se hizo como nosotros no es alguien que no puede compadecerse de nuestras flaquezas porque fue tentado según nuestra semejanza en todo pero sin pecado quiere decir que Él nos entiende quiere decir que Él sabe lo que está sufriendo quiere decir que Él sabe lo que estás pasando quiere decir que Él conoce tu condición hazlo entrégate a Él y vas a ver la diferencia gloria al Señor y gloria al Señor imagínese usted ahora nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia ahora ya no venimos como gusanos sino que ahora podemos decirlos venemos con la naturaleza amante de Jesús que nos corona que nos fortalece ahora podemos decir que somos semejantes al Hijo de Dios porque hemos conocido quién es Jesús nos ha hecho participantes de su naturaleza divina bendito sea su nombre ya no somos extraños ya no somos extraños a Dios ahora somos ciudadanos somos domésticos de Dios bendito su nombre bendito su nombre dice Colosenses son 91 que antes éramos extraños a Dios extraños a los pactos extraños a las promesas sin esperanza y sin Dios en el mundo pero gracias al Salvador ahora tenemos alguien que nos ayuda un abogado que aboga por nosotros alguien que te dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos aquí notamos Colosenses 1.21 que Jesús exalta al hombre cambió de posición ya no es el mismo en otro tiempo en otro tiempo éramos extraños de enemigos de ánimo de malas obras pero ahora los ha reconciliado en la reconciliación es algo precioso en la reconciliación Dios exalta al hombre ya no es lo mismo que antes aquellos que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón han sido reconciliados con Dios y esa reconciliación vino a exaltar al hombre si el hombre había hecho había sido hecho un poco menor que los ángeles ahora los ángeles son sus servidores mire la exaltación mire el cambio que hay en aquellos que han recibido a Cristo como su Señor aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador ahora notamos y vemos que realmente hubo un cambio glorioso ahora entendemos ahora conocemos que el ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen de aquellos que le honran y los defiende ya no somos el gusano ya no somos la langosta ya no somos menos que nada ahora somos hijos de Dios y sabemos que ahora que somos hijos de Dios el día que Él apareciere entonces vamos a tomar verdaderamente la semejanza de Cristo Jesús óigame eso está algo sublime que Dios nos está ofreciendo ser semejantes a Cristo porque somos herederos y coherederos juntamente con Él la gloria que Cristo va a recibir la va a recibir usted esto es algo grande amado del Señor anímese dele toda la gloria al Señor porque el día que Cristo apareja seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es es una promesa que Cristo nos ha dado bendito su nombre bendito su nombre ay que cambio tan grande hiciste Dios en nuestras vidas nos sacaste del polvo para poder venir a ser reyes y sacerdotes para su reino que gran cambio que gran cambio hizo Dios y no solamente lo hizo grande sino que dice Hebreos capítulo 2 versículo 8 que todo lo sometió debajo de sus pies era para que hubiera brincado y pisotea al que está debajo de sus pies por eso cuando usted le alaba a Cristo está pisoteando el que está debajo de sus pies ¿sabe por qué lo pisotea? porque antes andaba acá arriba ahora lo puso en el lugar que debe de estar y ahora lo utiliza para danzarle para darle la gloria para exaltar el nombre de Cristo Jesús gloria a Dios antes lo cargábamos como mascota ahora lo hemos convertido en la carpeta para exaltar y glorificar a Cristo Jesús bendito su nombre aleluya Cristo te damos toda la gloria y toda la honra y ahora dice la Biblia ahora dice la palabra de Dios en Hebreos 6.2 que habremos de juzgar al mundo esto es algo precioso es algo precioso primera de Corintios 6.2 los que vienen los que vienen de la nada hasta donde Dios nos ha exaltado hasta donde Dios nos ha levantado hasta donde Dios ha hecho cosas grandes con el hombre lo ha puesto en lo más alto lo ha puesto en lo más sublime gloria al Señor no solamente nos dio la capacidad de juzgar al mundo sino que ahora entendemos que Apocalipsis 24 dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar oígame de quien está hablando amado del Señor de quien está hablando Cristo ahí de quien está hablando la Biblia está hablando de usted está hablando de mí está hablando de aquellos que estaban en los microorganismos que fueron levantados para ser para ser semejantes al Hijo de Dios semejantes a Él en gloria semejantes a Él imagínese somos herederos y cohereros juntamente con Cristo ahora entendemos que debe de haber eternamente agradecimiento en nuestros corazones dígale Dios por eso te amo Señor por eso te alabo por todo lo que has hecho conmigo me levantaste de la miseria y me pusiste en un trono donde voy a poder juzgar bendito su nombre bendito su nombre bendito su nombre dele toda la gloria y la honra a Cristo aleluya 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 te damos toda la gloria toda la honra y todo el honor bendito su nombre como no estar agradecidos con Él si nos sacó de donde nos encontrábamos en miseria en oscuridad en tinieblas y ahora la lumbre del Evangelio arde en nuestros corazones ahora la lumbre del Evangelio está funcionando están saliendo ríos de agua viva por nosotros que fluyen para vida eterna al día que Cristo aparezca la gloria de Dios se va a destapar de nosotros para poderse semejantes al Hijo de Dios oh bendito su nombre por su espíritu que mora en vosotros por su espíritu por su espíritu Dios va a levantar una iglesia poderosa una iglesia llena del poder de Dios bendito su nombre bendito su nombre para reinar eternamente al lado de Cristo Jesús nuestro Señor amén amén oh gracias Dios gracias Dios gracias a Dios porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú nos dio una promesa más grande que los ángeles capítulo 1 del libro de los hebreos y si los ángeles que no recibieron esa promesa están contentos sirviéndole a Dios y están a la expectativa sirviéndole a la iglesia de Cristo dice la Biblia que están emocionados quieren ver que es lo que va a pasar con la iglesia el día que Cristo ven para admirar a la iglesia oiganme un ángel para admirar para que un ángel lo admire para que un ángel vea la gloria de Dios en usted dice que aún desean los ángeles mirar eso desean ver desean ver pero usted cuanto desea realmente lo que Dios quiere hacer con usted usted está deseando realmente ser sobrevestido de la gloria de Dios como dice la Biblia dice que cuando Cristo aparezca en la nube de su gloria entonces vamos nosotros a realmente a despertar o a deshacer este cuerpo de muerte para ser semejantes al cuerpo de su gloria vamos a dejar el capuchón de la langosta vamos a dejar el capuchón del gusano para que salga lo que Dios está haciendo en nosotros para que sobresalga la nueva criatura que Dios está criando conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad eso es lo que Dios está criando en nosotros un hijo de Dios alguien que va a brillar por toda la eternidad el apóstol Pablo dijo algo muy importante cuando dijo conozco a un hombre no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu no sé cómo fue eso pero lo que sí sé es que pudo ir y visualizar lo que le espera a la iglesia allá en el cielo dice que vio cosas grandes pero a mí lo que más me llama la atención de lo que dice el apóstol es que dice que vio los espíritus de los justos hechos perfectos dijo que había una comunidad gloriosa que estaba en ese lugar y dijo miré los espíritus de los justos hechos perfectos eso quiere decir que en un momento en un tiempo no fueron perfectos eso quiere decir que si fueron hechos perfectos es porque hubo algo que sucedió allí si no eran perfectos es porque quiere decir que alguien los redimió quiere decir que alguien los levantó de donde se encontraban y eso quiere decir que la iglesia de Cristo va a ser levantada de la imperfección para poder ser perfecta el día que Cristo venga óigame bien los espíritus de los justos hechos perfectos en la iglesia del Cordero de Dios en la iglesia de Cristo que ha sido levantada de lo más vil para ser puesta en el reino de los cielos bendito su nombre en esta tarde preciosa amén amén yo quiero en esta tarde que usted le agradezca a Dios por eso que él está haciendo en su vida y en su corazón yo quiero que usted le dé toda la gloria a Dios porque esto es algo precioso es real no es una fantasía es una promesa de nuestro Dios póngase de pie en esta tarde y agradezcale a Dios con todo su corazón yo no sé pero yo creo que este es un día de fiesta un día de alboroso un día de darle la gloria a Dios por eso vamos a cantar a Dios con todo nuestro corazón vamos a decirle Dios gracias por ser el objeto de tu amor gracias Padre por ser el objeto de tu amor y de tu gran bondad y de tu misericordia en esta tarde yo no sé yo quiero hacer fiesta vamos a hacer fiesta unos 10 minutitos que le parece si hacemos fiesta para Dios aleluya 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 véngase para acá véngase para acá vamos a exaltar el nombre de Jesús en esta tarde vamos a agradecerle por ese amor por esa bondad por esa misericordia que tuvo con nosotros oh que día tan especial es este Dios quiere tratar con nuestras vidas Dios quiere tratar con nosotros Dios quiere darnos grandes bendiciones Dios quiere darnos alegría quiere quitar esa ceniza que vino a querer opacar la gloria de Dios nos quiere quitar el luto nos quiere quitar la tristeza quiere darnos alegría en esta tarde amén amén que le gloria a Dios y gloria a Dios y gloria a Dios señor quita todo luto quita toda ceniza en esta tarde y vamos a darte la gloria a Dios amén amén gracias a Dios amén amén gracias a Dios amén 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 la gloria amén 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 Como saltaban los ciegos días, los muros del cielo, el fruto es de nosotros, y todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Mantir aquí se siente la presencia de Dios, mantir aquí se siente la presencia de Dios. Sien fue el fuego del Espíritu Santo, sien fue el fuego del Espíritu Santo. Siento a vosotros, siento Padre, si fue alguien que le daban. ¡Tiene la gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gracias Dios, gracias, gracias Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y gloria a Dios Ante la vida, ante la danza, preparados para lavar al Señor Ante la danza, ante la danza, preparados para lavar al Señor Oh, santo, santo, al hijo de David 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 Los colos saltaban, los cielos veían El mundo decía Jesús que sanó Y todos le daban una gloria a Dios Y todos le daban una gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento gozo, siento paz Siento la muerte de Dios Gloria a 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 Dios Sí, Gloria a Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí, aquí se siente la presencia de Dios Sí, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sí, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sí, Gloria a Dios ¡Pandero y danza! ¡Pandero y danza! ¡Preparados para alabar al Señor! ¡Pandero y danza! ¡Pandero y danza! ¡Preparados para alabar al Señor! ¡Oh sana, oh sana! ¡Al hijo de David! ¡Oh sana, oh sana! ¡Al hijo de David! Y grita y canta, danza el elemento en su presencia, y la santa dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre en este orden. Y grita y canta, danza alegremente en su presencia, y la santa dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre en este orden. Te alabaré, te exaltaré, te agradeceré, tu grande amor Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi querido corazón. Y grita y canta, danza alegremente en su presencia, y la santa dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre en este orden. Y grita y canta, danza alegremente en su presencia, y la santa dando vueltas para Cristo. Vive, vive, vive para siempre en este orden. Y grita y canta, danza alegremente en su presencia, y la santa dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre en este orden. Y vive para siempre en este orden. Vive para siempre en este orden. En este orden. En este orden. Amén. Amén. Viva para siempre nuestro Rey. Viva para siempre en nuestro Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que gozo. Que gozo. Que gozo tan mas hermoso. No puede venir de otra parte mas que de nuestro Señor. Él es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza Gloria a Dios Pues vamos a continuar Yo creo que terminamos más bien este servicio Pero antes déjeme decirle Que el mañana tenemos Oración a las 7 Miércoles estudio bíblico a las 7 Y los hogares No se olvide de reunirse en los hogares La familia Ortega, los jóvenes La familia Luna También a las 7, los sábados El viernes con la familia Ortega Y con el hermano Sánchez también los viernes Estudio, vamos a seguir dándole Este, seguimiento A eso, y recuerde que Ya para el lunes Desde el domingo empezamos a recoger Toda la información del evangelismo Acuérdense que cada uno tiene Una persona u otra